Chisme, chisme, chisme. Hoy sale a la luz una verdad que nadie se esperaba, contrario al adoctrinamiento que alega la derecha. Hoy, Marx Arriaga nos dice que los anteriores libros eran los que tenían adoctrinados a los mexicanos para ser sujetos dóciles y obedientes para beneficio de los empresarios, de los más ricos. Por otra parte, hoy se sabe que TV Azteca y Salinas Pliego tienen la campaña contra los libros de texto porque les quitaron la fabricación de los libros que representaban una ganancia de más de 1.500 millones de pesos. Quitaron el abordar a profundidad las ciencias, las matemáticas, la física. Lo que se buscaba era generar un alumno flexible. A las armadoras de coches. Un sujeto dócil que aceptara todos los abusos laborales que pudieran venir en un futuro. Se van a enseñar inglés, se van a enseñar tecnologías. No hay temas censurados. Si aquí no estamos en este gobierno conservador que ellos tenían, donde se censuran contenidos para tan solo formar una mano de obra barata. Esto que nos dice Marx Arriaga, principal colaborador de los cambios hechos a los libros de texto, tiene mucho sentido si volteamos a ver hacia atrás y nos damos cuenta que efectivamente los mexicanos hemos sido educados por décadas para ser, fíjate bien, instrumentos dóciles, conformistas y agachones desde niños. Suena totalmente lógico que los ricos de este país quieran conservarnos así. ¿Por qué un empresario como Salinas Pliego tendría un especial interés porque la niñez cambie su forma de pensar a futuro? En todo caso, este gobierno que ayuda desde 2018 a los más desfavorecidos, a los más pobres, es quien suena más lógico quiera despertar conciencias desde que somos niños para aprender a levantar la voz en contra de los abusos de los patrones, ¿o no? Aunado a esto, se dio a conocer hace unos días que varias empresas españolas eran quienes tenían el negocio de la hechura de los libros de texto desde hace muchos años. Esto significaba una ganancia, repito, de casi 1.500 millones de pesos, que ahora se van a ahorrar porque la SEP, la Secretaría de Educación Pública, será quien gestione y haga los nuevos libros de texto. Solo en el 2022, Editorial Santillana obtuvo 281 millones de pesos, Editorial Trilla, 120 millones, SM Ediciones, 197 millones y Ediciones Castillo, 28 millones de pesos. Por lo tanto, es fácil ver la campaña sucia de TV Azteca por su cercanía del dueño con estas editoriales de los cuales algunos de sus dueños son socios, adivinen de quién, de Salinas Pliego. ¿Es casualidad que los panistas apoyen esta campaña sucia? ¿Es casualidad que los gobernadores de los estados que no son de Morena estén rechazando la repartición de los libros en sus estados? ¿Es casualidad que solo los medios chayoteros estén apoyando esta campaña sucia? ¿Es casualidad que los grandes empresarios estén inconformes con estos cambios en los libros de texto? Señores, las casualidades en política no existen. Por años, fueron ellos quienes nos tuvieron adoctrinados a los mexicanos para que desde niños pensáramos que debíamos ser solo los empleados de alguien más. Nos cerraron la mente desde niños para que no pudiéramos ver más allá de un criminal e insuficiente salario mínimo que muy apenas nos daba para tragar. La derecha en este país, quienes no tienen a sus hijos en escuelas públicas, por cierto, y que jamás verán esos libros, quieren que los mexicanos sigamos siendo instrumentos obedientes. Les convenimos ciegos, incultos y callados, muy callados. Para las noticias como son y la otra historia, Luis Salazar. Dale like al video, coméntame aquí abajo qué opinas. Y ya si no es mucha molestia, comparte el video, porque recuerda que yo pongo el chisme. Y tú, y tú la compartida, ya me voy.